CR7 destruye celular a fan y aclara lo sucedido. Si Xavi me hacía esto, nos íbamos a los puños. Dani Alves, Mbappé como Dios y Maguire horrible. Gambeteros, ya llegó el fin de semana y se vienen varios partidos interesantes. Pero ya saben que como cada semana, antes de hablarles de resultados, les tenemos las mejores noticias del día. Arranquemos hablando de Dani Alves. El brasileño sacó varias cosas a la luz en una entrevista para Mundo Deportivo, como te informamos ayer en Gambenews. Declaró que pondría sobre la mesa mucho dinero por Mbappé, pero no por Haaland. Pero también en esta misma entrevista reveló lo que le dolió no estar en la Europa League y que en otros tiempos se hubiera ido a los puños con Xavi por eso. Estas fueron sus palabras cuando le preguntaron por el descarte. Siempre entendí que la vida son fases, y sé que en fase estoy ahora, más cerca del final. Pero si Xavi me hace esto con 25 años, nos liamos a puños. Pero ahora estamos aquí para ayudar. Seguro ha dolido tener que tomar la decisión de dejarme fuera. Alves ya es un jugador maduro y aunque siente el dolor de ser descartado, aún así espera que su equipo gane y avance de fase. Cambiemos de tema y hablemos de un rumor que está comenzando a sonar en España. Y es una sorpresa que Laporta quiere llevar al Barcelona nada más y nada menos que Engolo Kanté. El pichaje ha sonado en varias ocasiones. Kanté sonó incluso como intercambio por Cautinho. Pero ahora Laporta lo buscaría gratis para el 2023. Engolo queda libre en verano del próximo año y Laporta quiere armar un medio campo de ensueño. Y cree que Kanté sería ideal para juntarse con Frenkie, Pedri, Gabi y Nico. Y la verdad es que si se da, sí sería un medio campo de terror. En otras noticias, el diario El Desmarque asegura que Florentino ya está dudando de Haaland. Y no por las palabras de Dani Alves, sino por la tremenda explosión de Benzema. Karim está un fire. Está reventándola en Champions, dejando en claro que es su Real Madrid. A pesar de sus 34 años, dos hat-tricks consecutivos en Champions, 12 goles ahí mismo, 37 goles en 36 partidos y candidato al Balón de Oro. Con eso Florentino estaría convencido de no fichar a Haaland y aprovechar el momento de Benzema. Así que mientras más suba Benzema según este medio, más se aleja Erling de la disciplina merengue. Hablemos de CR7, nos toca contarle cómo es que Cris defendió a Cristian Niño después de las críticas a su hijo en redes por su forma de vestir. El chico salió en una foto con su abuela y de inmediato los haters comenzaron a burlarse de que mezclara sudadera Nike y calcetines Adidas. Sí, ya sé gambeteros, ya lo sé, es un detalle insignificante. Es un adolescente que no tiene compromiso con ninguna marca, pero ya saben cómo es la gente. Pero Cristiano Ronaldo tuvo la mejor manera de darles un periodicazo en la cara a los que se burlaban de su hijo. Pero contestó simplemente, Esta respuesta superó los 10 mil me gusta y enterró las burlas y comentarios negativos. Pero esto no para ahí, el delantero intervino de nuevo en otra fotografía donde los haters criticaron los zapatos de Cristian Niño y Cris con un agudo comentario volvió a enterrar las negativas. En la imagen de Dolores Aveiro se ve a Junior con unos Adidas Jessy Fombrunner y Cris solo comentó, No son para los que quieren, sino para los que pueden. Así de sencillo silenció las críticas. Antes de los partidos, déjame contarte que de acuerdo al medio calcio mercato, Lionel Messi quedó sorprendido con un jugador y lo habría recomendado al PSG. Un jugador de 17 años, un pibe que habría dejado a Leo con la boca abierta y que el PSG ya estaría gestionando para cuando cumpla la mayoría de edad. Estamos hablando de Luca Romero. Aunque el jugador no ha tenido continuidad en la Lazio, Sarri ha hablado muy bien de él y Leo lo ha visto entrenar en Argentina. En noviembre cumplirá 18 años, así que es posible que varios equipos lo quieran asegurar. Cambieteros, ahora sí vamos con los partidos y arranquemos hablando del Manchester United. Una terrible derrota contra el Everton 1 por 0. Pero esto no fue lo único que sucedió en el partido, pues fue uno de los duelos que más dio de qué hablar durante el día. Para empezar, a Harry Maguire ya le había llovido desde el Twitch de Alfonso Davies, quien lo reventó diciendo que debería andar en la capitanía CR7. Y luego, como si Davis fuera profeta, el error de Maguire enterró al United. Anthony Gordon disparó a portería, remató sin mucha posición y De Gea iba para salvar el balón. Pero Maguire lo desvió con el cuerpo y entró a gol. El gol de la derrota fue un autogol del capitán del equipo. Además, en el mismo partido, un jugador del United tocó con la mano el balón y Maguire pidió al árbitro que lo sancionaran. La verdad es que no fue su día. Todo le salió mal, pero quien salió enfurecido fue Cristiano Ronaldo. A CR7 le dieron con todo, patadas, empujones y ya sabemos que como uno de los hombres íconos del equipo, todos los defensas van sobre él. Pero en este partido, sobre el final del duelo, cuando ya se le veía a Chris molesto, tuvo un choque con Pickford y un defensa. Y al finalizar del partido, se quitó las medias y las cámaras captaron que terminó con dos cortes profundos, sangrando en la zona de la tibia, además de la marca de los tachones de los rivales. Por si esto fuera poco, se acusa a Cristiano Ronaldo de tirarle de un golpe el smartphone a un aficionado a la salida del estadio. En el clip que está rodando por las redes, se le puede ver a Chris molesto, dando tremendo manotazo y luego se escucha la caída del aparato. Las imágenes se hicieron virales en segundos. Claro, al momento no se sabe si fue a propósito, un accidente, un malentendido, e incluso de acuerdo a Sport Bible, lo sucedido en el Goodison Park será investigado por la Premier League para aclarar la situación. En otros partidos, el Mallorca con su nuevo DT Javier Aguirre venció al equipo del Cholo Simeone 1-0. El Inter de Milán ganó 2-0 contra el Verona y el Ajax le pegó 2-1 a la Esparta de Rotterdam. El PSG dio cátedra. Parece cada día más amalgamado el temible tridente de la MNM. Messi no anotó, pero fue clave en jugadas como el pase desde la banda de Neymar que Leo la paró de pechito y de primera le puso un pase de dioses a Mbappé que claro, terminó en golazo. Neymar-Messi-Mbappé. La escala lógica, una combinación épica. Ney también anotó al 6, 71 y 63. Kylian al 19 con ese gol que te contamos, al 74 y al 80. Tremenda paliza al Clermont que solamente pudo anotar un gol. El Madrid, por su parte, con gol de Casemiro y tanto de Lucas Vázquez le ganó al Getafe y el Tottenham también goleó. Para variar, Son Heumín también metió hat-trick y Kuluszewski metió el cuarto. 4-0 contra el Aston Villa. Y gambeteros, cuando ya nos íbamos, cuando ya estábamos cerrando el noticiero apareció nuevamente Cristiano Ronaldo. ¿Recuerdan que les contamos hace un momento lo del móvil del aficionado? Pues sí, Cristiano Ronaldo se lo tiró. Y ahora apareció y respondió sobre su arrebato contra el fan en el duelo contra el Everton. Estas fueron sus palabras en Instagram. Nunca es fácil lidiar con emociones en momentos difíciles como el que nos estamos enfrentando. Sin embargo, siempre hay que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este hermoso juego. Me gustaría disculparme por mi arrebato y si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como señal de juego limpio y deportividad. ¿Qué opinan de las declaraciones de Cristiano?